Hola Cracks, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y en este vídeo, como vieron el título, les enseñaré a cómo completar las misiones de Dragon Ball, todas las misiones de calentamiento, ¿ok? Son un total de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misiones y una de ellas tiene 2 fases, así que miren el vídeo completo para enterarse de cómo conseguir la esfera o la bola de dragón de calentamiento y todos sus desafíos. Entonces, vamos allá, gente. Pero antes que nada, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan vídeos como este y también recuerden ir a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en Aceptar. De esta forma estarás ayudando muchísimo al canal, así que ya saben, chicos, todo el mundo con el código EIVAX y gracias a todos por el apoyo, ¿ok? Ahora, panas, tenemos que completar todas las misiones, todas estas, ¿ok? Entonces vamos a verlas, no importa mucho el orden, pero en este caso, pues les voy a mostrar en el siguiente orden. Compré un objeto en una máquina expendedora de Dragon Ball, ¿ok? Que básicamente son como las máquinas expendedoras anteriores, ¿ok? Muy facilitas de encontrar, fíjense. Aquí tenemos una de estas que, bueno, se encuentra en esta parte exacta del mapa, ahí la tienen. En Carretes Calurosos por aquí hay otra y la otra se encontraría en Caverna Descontrol, ¿ok? Para que sepan. Tal vez hay más, pero esas son las que conozco. Y básicamente cuando estemos aquí con la máquina expendedora, lo que tendríamos que hacer es darle aquí a Interactuar. Y fíjense que podemos comprar bien sea la nube voladora o bien sea el Kamehameha, ¿ok? Cualquiera de las cosas que compremos nos servirá para completar esta misión. Ve capítulos de Dragon Ball Super en el festival de capítulos de Dragon Ball Super. Y aquí, chicos, fíjense en la parte de descubrir. Vamos a conseguir arriba de lo de Epic algo que dice Fortnite por Dragon Ball. Y básicamente aquí tenemos varios capítulos, ¿ok? Ustedes pueden decidir, pues, de todos estos, cuál capítulo ver. Eso realmente no tiene relevancia. Por ejemplo, me voy a meter en este. Y le damos partida privada o pública para este. Vamos a ponerle privada para estar solos. Y le damos en jugar. Y, bueno, nos vemos cuando entre. Y una vez estemos aquí, vamos a poder ver el episodio de Dragon Ball. Seguramente en latino o en español, como ustedes quieran, ¿ok? No voy a mostrar el episodio, pero, bueno, gente, ya cuando estemos en esta sala, si ustedes quieren ver el episodio o si no, pues esperen un rato, a lo mejor un minuto o así. Fíjense, chicos, que ahí me contó. A la izquierda, ve capítulos de Dragon Ball. Muy facilito, panas. Continuando, chicos, con la información de este video. Es muy facilito, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es ir a un sitio en específico. Y simplemente con visitar el lugar, con ir al sitio, pues, ya nos estará contando. El sitio en cuestión es este que tenemos aquí. Visita una ubicación de entrenamiento familiar. No sé mucho de Dragon Ball, chicos. Pero, bueno, ahí tienen la ubicación. Muy facilito, chicos, a la derecha del santuario. Y abre cápsulas de Corporación Cápsula. Y es muy importante que estas cápsulas no tienen una ubicación específica donde van a aparecer, sino que esto va a variar dependiendo de la partida, ¿ok? Algo así como, por ejemplo, pasa con la nave de Star Wars, que, pues, cae en diferentes zonas. Pues, así mismo va a pasar con estas cápsulas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, yo recomiendo que se queden en el aire, ¿ok? Luego saltar del autobús de batalla. Se queden en el aire. Para que esperen cuando empiecen a aparecer estas cápsulas y luego ir exactamente a los lugares donde aparecen. Porque si, por ejemplo, caemos en cualquier lugar, puede que nos salga una cápsula cerca, como puede que no. Entonces, mejor estamos en el aire, más o menos, hasta que, pues, básicamente se empiece a cerrar la primera zona, ¿ok? Tenemos que esperar unos dos o tres minutos desde que comienza el autobús y todo eso. Y, por ejemplo, ahora fíjense, chicos, que ya se marcó la zona esta, que les digo, el círculo. Y fíjense que ya me salen varios lugares. Todos estos son las cápsulas, ¿ok? Y podemos verlas desde arriba también en el aire. Podemos ver cómo nos van cayendo. Se ven un poco pequeñas. Pero, bueno, yo lo que recomiendo hacer es que seguien. Por ejemplo, ven esta, ¿ok? La marcan y ya luego ven la trayectoria que está siguiendo esa cápsula en específico, ¿ok? Si, por ejemplo, queremos ver dónde está esta, la marcamos y luego vemos la trayectoria. Porque, fíjense, se ven en un lugar, pero realmente van a caer en otro lugar, obviamente. Porque, pues, van siguiendo una trayectoria. Voy a seguir, por ejemplo, a esta, que es la que tengo más cerca. Y, bueno, cuando caiga, mira, ahí, por ejemplo, cayó. Listo. Se queda la ubicación en el mapa. Entonces, es peligrosito también ir a buscarla porque luego, si mucha gente está cerca, va a tratar de buscarla también. Tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Así, en este caso, lo que tenemos que hacer es abrir la cápsula, ¿ok? Son dos cápsulas que tenemos que abrir. Así que, bueno, directamente nos paramos aquí. Mira, vamos a acercarnos. Perfecto. Y fíjense que me va a salir, pues, para abrirlo. Ok, vamos a darle a abrir. Perfecto. Y ya me encontraría en uno de dos para este desafío. Fíjense que cuando abro la cápsula, me toca una nube voladora y también me toca un jamehameha, ¿ok? Recoge la nube voladora o el jamehameha en partidas distintas. Ok, ya hay un jabalí fastidioso. Le damos a extraer y fíjense que aquí va a soltar los dos objetos. Le damos a recoger al jamehameha, recoger a la nube y listo. Ya de esta forma estaríamos avanzando para este desafío. Tendríamos que hacer lo mismo, pero en otra partida para que nos cuente, pues, el otro progreso. Construye objetos con un jamehameha. Ahora, una vez tengamos el jamehameha, tenemos que destrozar 10 objetos. Y yo lo que recomiendo es que apunten, por ejemplo, a una estructura como esta, a alguna casa o así, o un edificio, ya que en estos edificios, pues, hay bastantes estructuras, ¿ok? Este jamehameha es bastante escaso, por así decirlo, porque solo tenemos tres usos. Entonces vamos a probar, por ejemplo, el primer uso. Justo aquí mantenemos presionado, apuntando a la mayor cantidad de objetos que podamos. Y justo así, chicos, podemos luego moverlo. Y yo creo que ya le di sin problemas a los 10 ojeros, ¿ok? Si no, ustedes busquen, por ejemplo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, aquí serían unos cuantos ojeros. Si no me funcionó, pues, ahora lo intento de nuevo y muevo un poquito para tratar de infligir daño. Corre cierta distancia en una nube voladora. Así que, bueno, chicos, aquí tenemos la nube voladora, para que sepan. Un momento. Es un arma mítica. Y básicamente funciona como la escoba de Halloween que pone Fortnite, ¿ok? Sin ningún tipo de problema, lo que tenemos que hacer es pegar, mantener presionado el botón o presionar el botón de disparo mientras estamos en el aire. Y fíjense que, pues, vamos a estar volando sin ningún tipo de problema. No tiene mucho misterio, ¿ok? Ustedes seguramente recordarán la escoba de Halloween. Es el mismo funcionamiento, solo que con otra skin bar no tiene mucho misterio. Y bueno, gente, eso es todo. Ya saben que con 3 de estas misiones vamos a conseguir la esfera, pero recomendablemente tenemos que completar todas para poder conseguir mucha energía y así desbloquear las demás recompensas de Naruto, iba a decir, de Dragon Ball. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden que la práctica de combate está subida al canal y todas las demás que vayan saliendo las subiré, por supuesto, por aquí. Nos vemos en la próxima.